¡Hola amiguitos! En el vídeo de hoy os traigo 50 huevos sorpresa para disfrutar de un buen rato y pasarlo genial aquí, en Sorpresas Divertidas. ¡Bienvenido a mi canal! ¡Mira, mira cuántos huevos diferentes que tenemos para abrir! ¡Unos muy grandes, otros más pequeñitos! ¡Algunos nuevos, como los de Pin y Pon! ¡O los Num Noms y Mashems de la Patrulla Canina! ¡Mirad cuántas cosas! ¿Te quedas a descubrir estas sorpresas? ¡Pues venga, empezamos! Y voy a empezar por estos huevitos que tengo aquí primero, de plastilina. A ver qué traen... ¡Oh, es Mamá Pig! El de color verde nos trae, nos trae... ¡Mirad, la figura de Peppa! ¡Es Peppa Pig! ¡Vamos a abrir el primer Mashems de la Patrulla Canina! ¡Nos ha tocado Skye! ¡Mirad qué bonita! ¡Sky! ¡A volar se ha dicho! ¡Wow! ¡Es muy, muy blandita! ¡Qué bonita! ¡Ahora un huevo de Minnie Mouse! ¡Nos ha salido una peonza de Minnie! ¡Wow, cómo gira! ¡También una pegatina! ¡Y aquí, no sé lo que habrá, quizás algún dulce! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mirad, es una galletita! ¡Un huevo sorpresa de los Minions! ¡A ver qué trae este huevito! ¡Un disco volador! ¡Es un Minion Drácula! ¡Mirad qué chulo! ¡Wow! Ahora quiero abrir esta cestita de Shopkins de la temporada 4 ¡Mirad cuál nos ha tocado! ¡Es una rosquilla sándwich! ¡Qué bonita! ¡Y aquí! ¡Y este de aquí tan brillante y bonito es un bol de comida para perro! ¡Mirad, de la pet shop, un doggy bowl! ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Vamos a abrir otro Mashems de la patrulla canina! ¡Mirad! ¡Wow! ¡Este es Rocky! ¡Qué chulo! ¡Ya tenemos a Skye! ¡Y ahora a Rocky! ¡Mirad qué blandito! ¡Mmm! ¡Dan ganas de apretujarle! ¡Uy! ¡Se le sale un ojo! ¡Vamos a abrir ahora un huevo de los Palace Pets de las princesas Disney! ¡Una pulsera! ¡Mirad qué bonita! ¡Salen las princesas Bella, Ariel y Rapunzel con sus mascotas Palace Pets! ¡Y unos caramelos! ¡Niam, ñam! ¡Ahora quiero abrir este huevo tan grande! ¿Qué sabéis de qué es? ¡Es de Playmobil! ¡Guau! ¡Mirad cuántas cosas! ¡Mirad qué hada tan bonita en este carruaje con su unicornio! ¡Mirad qué hada tan bonita en este carruaje con su unicornio! ¡Vamos a abrir ahora este huevito de Pinipón! ¡Guau! ¡Qué muñeca tan bonita! ¡Mirad! ¡Tenemos esta muñequita Pinipón y sus accesorios! Este es el Flyer con dos tipos de muñecas distintas. Y también nos puede tocar algún conejito de Pascua. Y aquí está nuestra muñequita Pinipón de este huevo sorpresa con sus accesorios. ¡Mirad, los zapatos tienen purpurina! ¡Es preciosa, ¿verdad? ¡Vamos a abrir ahora un Kinder Sorpresa! ¡Nos ha tocado un perrito de los Natoons! Y este es el perro de los Natoons de Kinder Sorpresa. ¡Toma tu huesito! ¡Vamos a abrir otro huevito de los Minions! ¡Otro disco volador! ¡Un Minion prehistórico! ¡Ahora un huevito de Minimals! ¡Oh, es una figurita! ¡Me encantan! El Flyer. Y aquí la preciosa figurita de Minnie. ¡Ay, qué mona! Vamos ahora con otra cestita de Shopkins. Estos son de la temporada 2. Y a mí es que me encantan los Shopkins. ¡A ver, a ver! El Flyer. Y aquí dentro los Shopkins. ¿Cuál será? Este es un saco de harina. ¡Mirad qué mono! ¡Oh! ¡Guau! Y otro igual, pero de otro color. ¡Mirad qué bonito! ¡Oh! ¡Ay, son súper monos estos Shopkins! ¡Vamos a abrir este Fashems de Pet Shop! ¡Guau! ¡Mirad! Estos sí, son súper, súper extra blandos. ¡Y mirad qué ganos de apretar que entran! ¡Qué coletas tan bonitas! ¡Es precioso! Voy a abrir este huevo de chocolate de la Patrulla Canina. ¡Esto es un coche! ¡Qué chulo! Y este es un coche de Ryder. ¡Vamos a abrir una tacita de Num Noms! ¡Qué chulos! Nunca antes he abierto ninguna. Así que es una sorpresa para mí también. ¡Guau! ¡Mirad! ¡Los Num Noms se parecen mucho a los Shopkins! Son alimentos. ¡Mirad qué ojitos! Tienen una carita muy parecida a los Shopkins, ¿verdad? Y parece un pastelito con galletas en las orejas. Y aquí dentro, ¡cachán! ¡Oh! ¡Este es un lip gloss! ¡Es un pintalabios! ¡Vamos a verlo! ¡Mirad qué bonito! ¡Vamos a ver este pintalabios que huele! ¡Desde aquí es riquísimo! ¡Mirad! ¡Es de color verde! ¡Y da brillo en los labios! ¡Qué bonito! Aquí tenemos el flyer. Y nos dirá que es este Num Noms. A ver, a ver... Mirad, nos ha tocado este de aquí. Y es un helado, no un pastel como decía. Peachy Cream. Un helado de melocotón. Y el lip gloss que nos ha tocado es este de aquí, de menta. Por eso huele tan y tan bien. Mirad, podemos hacer tres cosas con los Num Noms. Tenemos la cobertura de arriba, que es el helado. Lo de abajo, que es el lip gloss. Y también existen estas bases de helado, para que hagas tus montañitas. Mirad. ¡Mmm! ¡Si tiene buena pinta! Vamos a abrir otro huevo de pinipón. ¡Wow! ¡Esta vez nos ha tocado un conejito! ¡Ay! ¡Mirad qué mono! Con esas orejas. Es azul y lleva un lacito rosa. ¡Qué bonito! Y este conejo también tiene accesorios como una muñequita. Un bolsito. Una flor que se la voy a poner aquí, en su oreja. ¡Qué guapa! Es una conejita, ¿verdad? ¿Y esto que nos sobra? Que también lo podremos utilizar con las muñecas de pinipón. Vamos a abrir este Kinder Sorpresa. ¡Oh, nos ha tocado el mismo perrito que antes! ¡Mirad! De los Natoons. Y ahora quiero abrir este huevo naranja tan grande que llevará aquí dentro. ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí son Plim Bugs! ¡Bolsita Sorpresa! De Zafiras, que son dragoncitos. Y de My Little Pony. ¡Vamos a abrirlos! El flyer con todos los personajes de Zafiras. ¡Mirad qué chulos! Son unos dragones monísimos, ¿verdad? Y nos ha tocado el rojo que es Drackey. Este precioso dragón se llama Drackey. ¡Mirad qué bonito! Ahora vamos a abrir esta bolsa sorpresa de My Little Pony. ¡Wow! ¡Es Pinkie Pie! ¡Mirad qué guapa! Esas crines y globitos de colores. ¡Qué preciosa! ¡Pinkie Pie está aquí! Y aquí el flyer Pinkie Pie. Y los otros para coleccionar. Vamos a abrir esta bola de Chupa Chups con sorpresas de Star Wars. ¡Un Chupa Chups de fresa! ¡Me encantan! ¡Wow! ¡Nos ha tocado Darth Vader! ¡Mirad! ¡Lo podemos poner encima de un lápiz para dibujar! ¡Qué chulo! Vamos a abrir ahora este huevito sorpresa de chocolate de Frozen con la princesa Anna. Y es una figurita pequeña de Elsa. ¡Preciosa! ¿Verdad? Y ahora otro más James de la patrulla canina. ¡Me han encantado! ¡A ver si nos sale alguno de nuevo! ¡Ya tenemos a Rocky y a Skye! ¡A ver cuál toca ahora! ¡Oh! ¡Pues este repetido! ¡Mirad! ¡Es Rocky otra vez! Otro huevito de los Palas Pets de las princesas Disney. Nos ha tocado otra pulsera y esta vez es diferente porque salen solo las mascotas de las princesas. ¡Unos ricos caramelos! ¡Miam, miam! Vamos a ver qué se esconde en este huevito de Minnie Mouse. ¡Cuántas cosas! ¡A ver! Y mirad, nos ha salido aquí una foto 3D de Minnie Mouse. También la galletita. ¡Y una pegatina! ¡Y ya van quedando menos sorpresitas! Voy a abrir este Num Noms. ¡Oh! ¡Mirad qué mono! La verdad es que huelen genial. Mirad, es parecido al de antes, pero este no tiene las orejas de galletita. Mirad qué lado tan mono. Y este es el mismo Lip Gloss de Menta. ¡Qué monos estos Num Noms, ¿verdad? Vamos a abrir este huevito de Mickey, Minnie, Donald y Daisy. ¡Guau! ¡Cuántas pulseras vamos a tener hoy! Mirad, esta es de Mickey y Donald jugando al básquet. ¡Qué chula! Y unos caramelos que no podían faltar. Vamos a ver este huevito de chocolate de los Minions. ¡Miam, miam! ¡Me encanta el chocolate! Y la película de los Minions también. ¡Son súper divertidos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Esta vez tenemos una pulsera súper chula de goma! ¡Mirad, con un Minion pirata! ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Tiene un cierre de corazón! Ahora voy a abrir este huevo Kinder sorpresa tan grande de las princesas Disney y los Palace Pets. ¡Vamos! 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 ¡Guau! ¡Mirad! ¡Cuánto chocolate que hay aquí! Vamos a ver qué esconde este súper huevo gigante de Kinder sorpresa. ¡Mmm! Qué pinta tiene este chocolate, ¿verdad? ¡Y aquí una sorpresa! ¡Muy grande! ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Nos ha tocado Aurora! ¡Y su gatita! ¡Mirad qué preciosa figura de la princesa Aurora, la bella durmiente! ¡Con esta falda tan bonita! ¡Es preciosa! ¡Y su gatita, Palace Pets! ¡Mirad! ¡Está encima de un cojín y lleva una corona también! ¡Vamos a abrir otro huevo de Pinipón! ¡Me encantan estos huevos sorpresa! ¡Porque nunca antes había abierto uno! ¡Y salen muñequitos súper chulos, ¿verdad? ¡Ay, mirad qué muñeca tan mona! ¡Tiene el pelo azul! ¡Y unos huevitas dibujadas en su camiseta! ¡Qué bonita! ¡Uy, qué pelo! ¡Es muy largo, ¿verdad? ¡A esta le vamos a cambiar la cara! ¡Ay, mirad qué bonita! ¡Tiene un corazón en la mejilla! ¡Y estos son sus accesorios! ¡Voy a ponerle este broche en el pelo! ¡Mirad qué guapa! ¡Su bolsito! ¡Aquí! ¡Y en la mano le voy a poner esta cara de osito tan mona! ¡Mirad! ¡Y tenemos aquí esta muñeca preciosa de Pinipón! ¡Vamos a ver este huevo de plástico de los Minions! ¡Caramelos y sorpresa! ¡Guau! ¡Un Minion prehistórico! ¡Mirad qué chulo! ¡Y es para pegar en el cristal! ¡Podemos tenerlo en nuestra ventana! ¡Y unos ricos caramelitos que no podían faltar! ¡Mmm, qué buenos están! ¡Ahora voy a abrir otro Mashems de la Patrulla Canina! ¡Ya tenemos tres y nos faltan dos! ¡A ver qué nos saldrá en este! ¡Oh! ¡Otra vez Skye! ¡Tenemos ya dos Skyes y dos Rockies! ¡Y abriré ahora otro huevito de los Palace Pets y las princesas Disney! ¡Más pulseras! ¡Esta ya la tenemos! ¡Nos ha salido repetida! ¡Mirad qué bonitas las mascotas de Palace Pets! ¡Más dulces! ¡Miam, miam! ¡Y ahora descubriremos qué esconde este huevito de la Patrulla Canina! ¡Mirad! ¡Es Chase! ¡También es para pegar en la ventana! ¡Qué guapo es Chase! ¡Chase siempre alerta! ¡Y unos dulces caramelos de color rosa! ¡Vamos a ver qué hay en este huevito de Frozen con la reina Elsa! ¡Y es que Frozen es una película que me encanta! ¡Así que todas las sorpresitas de Frozen me van a gustar seguro! ¡Guau! ¡Mirad! ¡Es una goma! ¡Un pen top! ¡Estas gomas se ponen encima del lápiz! ¡Y esta es Anna! ¡Que está preciosa! ¡Escojo, escojo, escojo... ¡Otra de Minnie Mouse! ¡Vamos! ¡Mirad! ¡Otra figurita de Minnie! Y esta, está en una exposición diferente Mita, ¿verdad? Vamos a abrir este último huevito de chocolate de los Minions A ver si también nos trae un disco volador ¡Oh! ¡Este nos ha traído otra pulsera! ¡Mirad qué chula! ¡Este es Bob! ¡Hola Bob! ¡Copis! ¡Ay, qué gracioso, ¿verdad? ¿Y qué nos traerá este huevito de chocolate de la Patrulla Canina con Marshall? A ver, a ver... ¡Wow! ¡Otro coche! Y este es el coche de Ravel ¡Wow! Mirad, nos quedaría menos huevitos sorpresa Y tenemos algunas sorpresas repartidas por aquí Voy a abrir este huevo tan grande de aquí A ver qué tiene ¡Uy, uy, uy! ¡Wow! ¡Un montón de cosas! ¡Mirad! Son bolsitas de Shopkins ¡Vamos a ver! ¡Esta es de la temporada 4! ¡Mmm! ¡Y vienen en cestitas! ¡Me encantan estas cestas de la compra de los Shopkins! ¡Niam, ñam! ¡Esto es una tarta! Mirad, qué bonita Es una tarta de cerezas Y es precioso ese Shopkin ¡Me encanta! ¡Vamos a ver esta bolsita! Otra cesta de color rosa de Shopkins ¡Y, wow! ¡Un batido! ¡Me encantan los batidos! ¡Qué Shopkins tan curioso, ¿verdad? ¡Es precioso! Mirad, las pajitas para beber Y con un poco de nata ¡Mmm! ¡Me encantan los Shopkins! Y esta última ¡Mirad! ¡Son dos cerezas! ¿Sabéis qué es lo que más me gusta? Que de todos los Shopkins que hemos abierto No tenía ni uno Y todos han sido diferentes Así que tendremos más En nuestra colección de Shopkins A ver qué nos sale ahora De este Kinder Sorpresa ¡Mmm! ¡Qué es tan rico, ¿verdad? A ver qué sorpresita ¡Uy! ¡Esto es un anillo! ¡Mirad! ¡De My Little Pony! ¡Guau! ¡Pero qué bonito! Nos ha tocado este de aquí Con Rainbow Dash Y así de precioso Queda este anillo de My Little Pony A ver ¡Mmm! Es un poco pequeño para mí Pero mirad Parece una flor enorme Aquí ¡Guau! Ahora escojo este huevo De los Minions ¡Anda, mira! ¡Mirad! Nos ha tocado Bob Cuando hace de rey de Inglaterra ¡Qué chulo! Igual que el otro Se puede pegar en la ventana ¡Hola, Bob! ¡Qué bonito! ¡Mmm! ¡Ricos caramelos! Y el flyer de nuestros Minions Ya tenemos A Bob el Rey Y a Este que es Un Trollodita Y ahora amiguitos Tan solo tenemos Seis huevos sorpresa Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y abro este ¡Mini Mouse! ¡Mirad! ¡Es un Yoyo de Mini! Cuando yo era pequeñita Me encantaba jugar A los Yoyo Van con este hilo Te lo enrollas En el dedito Lo que pasa Que hay que hacerle un nudo Para que se aguante Y entonces Lo tiramos ¡Wow! También la pegatina De Mini Mouse Y la galletita ¡Niam, niam! Voy a abrir ahora Este huevo de color rosa De Pin y Pon ¡El último! A ver que nos sale Pero bueno Hemos estado de suerte ¡Mirad! Uno de cada Antes nos ha tocado El conejito azul Y ahora tenemos El rosa Y su lacito Es verde ¡Mirad qué mono es este conejo! Ya tenemos dos muñecas Y dos conejos Y también sus accesorios Con bolso incluido Voy a ponerle Una estrellita azul En la oreja ¡Mirad qué bonita! Y abrimos el último De la patrulla canina A ver cuál nos toca Y espero que sea uno distinto Porque tenemos dos Rockies Y dos Skies A ver si nos toca Chase Marshall Zuma O Rabel O Rabel ¡Oh! Pues es otro Rocky Pero bueno ¿Qué vamos a hacer Con tantos Rockies? ¡Rocky, Rocky! ¡Qué graciosos son Los Mishems! ¡Me encantan! ¡Son muy, muy blanditos! Abrimos el último huevo De los Palas Pets Es otra pulserita Como la primera Que nos ha salido Las princesas Con sus mascotas Y dulces caramelos A ver qué nos sale En este huevo De la patrulla canina ¡Mirad! ¡Es Skye! ¡A volar se ha dicho! También es para pegar En la ventana Es muy bonita Skye ¡Yam, miam! Y el último huevo sorpresa De este vídeo Es uno de Mickey Y sus amigos Vamos a ver Qué esconde Este huevito Y esto es Es una pulsera de Mickey Haciendo deporte ¡Let's Run! Vamos a correr ¡Qué chula! Y no pueden faltar Nuestros últimos caramelos Y todo esto Es lo que tenemos De estos 50 huevos sorpresa Ha sido súper divertido Abrir tantas sorpresitas Y ahora dime De todas estas sorpresas ¿Cuál ha sido La que más te ha gustado? Lo puedes dejar Aquí debajo En un comentario Si te ha gustado Todo este vídeo Con tantas sorpresas Dale un like A este vídeo Dedito arriba Compártelo con tus amiguitos Y suscríbete a este canal Para no perderte Todas nuestras sorpresas divertidas Vídeos nuevos Cada día Y ahora voy a mandar saludos A unos amiguitos De nuestro canal Le mando un besito muy grande A Elizabeth Otro a Leslie También a Erika Montiel Un saludo a Angelina Maylen Ávila Otro para Zulema Araujo También un besito A Estefanía Bravo Fernández Otro para Elizabeth Aguilar Y su hermana Elena Que el otro día Fue su cumple Felicidades guapa También un besito Para Fabiola Y por último Un beso y un saludo A Brenda Y a todos vosotros Muchos besitos Muchas gracias por estar aquí Viendo mis vídeos Nos vemos mañana En el siguiente vídeo Adiós, adiós Adiós, adiós Suscríbete a este canal Las sorpresas más divertidas De toda la red De toda la red Adiós, adiós Adiós, adiós CC por Antarctica Films Argentina